¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde que Sergio Mayer Mori admitió odiar la música de RBD, los fans de la telenovela y de la banda pidieron que excluyeran al actor de la nueva versión. Y a pesar de que en su momento se disculpó, el hijo de Bárbara Mori nuevamente expresó su indiferencia por el proyecto de Netflix. Por eso hoy te presentamos Sergio Mayer Mori en Fureza a fans de Rebelde al revelar el motivo real por el que se unió a la serie. Tras el estreno de la nueva versión de Rebelde, el nuevo elenco de la serie ha estado ofreciendo diversas entrevistas, por lo que Sergio Mayer Mori le concedió una a quien, volviendo a molestar a los fans al mostrar su desinterés por el proyecto de Netflix. Te voy a ser 100% honesto, no quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso no hay impresión ni expectativa de nada, porque mis prioridades son otras, aseguró Sergio. El joven actor también admitió que aceptó el papel de Esteban debido a que necesitaba dinero para poder mantener a su hija Mila, a quien la tuvo a los 17 años. Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir 5 años, está en la escuela y está necesitando cosas, que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea. Y para poder aportar económicamente busque un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía", reconoció Mayer. Y aunque no sabía para qué proyecto estaba audicionando, al enterarse que era para la nueva versión de Rebelde, el hijo de Barbara Mori confesó no sentirse muy emocionado. Era una expectativa mía decir que voy a estar en una serie musical, y no me habían dicho cuál era la música, por un lado fue decir, Uta, pues ok, a ver qué pasa, no sentí ninguna sensación con el uniforme puesto, al principio estuve nervioso, el estreno no me causó nerviosismo, más bien pena de que todo el planeta me vea actuar de la manera en que actuó, solo espero que pueda impulsar y ayudarle a mi música porque voy a lanzar mi disco en este 2022", fueron algunas de las palabras de Sergio. Así que sin duda alguna, Sergio Mayer Mori no para de causar controversia con sus declaraciones a Rebelde. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.